Seguimos aquí en Ritmo Romántica, tu radio de baladas, y bueno, a esta hora de la mañana tenemos a una especialista que ya le hemos venido anunciando, porque en esos tiempos, en esa época de pandemia, donde imagino que hay mucha gente que se estará jalando los pelos y preocupándose porque no sabe qué hacer, porque de repente por ahí te ha perdido el trabajo, y entonces tiene muchas deudas y tantas situaciones complicadas que se van sumando en la vida. Pero bueno, sin embargo, yo pienso también que muchas veces de las peores crisis salen grandes oportunidades. Y bueno, precisamente esta especialista, que es una capa, una trove, ella es Gilda Ortiz, docente de Negocios e Innovación de Toulouse-Lautrec, está con nosotros para hablar de cómo impulsar tu emprendimiento en tiempo de crisis. Gilda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bienvenida a Mujeres con Ritmo. ¿Cómo están, chicas? Muchas gracias. Muy bien. Hola, Gilda. Bienvenida, bienvenida al programa. Bueno, acá conectadas, cada una desde su teléfono, y queremos que nos cuentes cuáles serían los pasos para crear un emprendimiento, ¿no? ¿Por dónde empezar? Así, desde cero. Yo quiero emprender algo, ¿qué tengo que hacer? A ver, Linda, bueno, primero me quedo con la frase que acaban de decir, ¿no? Las grandes crisis, en efecto, traen grandes oportunidades. Claro. Tenemos que centrarnos. A tu pregunta, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Bueno, primero tenemos que modelar nuestro negocio, ¿no? Hablar un poco de qué se trata mi negocio, qué es lo que voy a hacer, dónde están los ingresos, por dónde voy a ganar la plata, etcétera. Luego creo que en esta circunstancia más que nunca, o sea, siempre ha sido importante, pero hoy más que nunca, es importantísimo conocer el mercado. O sea, ¿qué es lo que quieren los consumidores? ¿Qué es lo que necesitan? ¿Qué es lo que tengo que hacer yo para satisfacer estas necesidades y generarles valor, ¿no es cierto? Pero perdóname, perdóname, Gilda, que te interrumpa, pero ¿cómo conoces, por ejemplo, no? O sea, yo que digo, ya quiero emprender en un tal rubro, ¿cómo puedo estudiar lo que los consumidores quieren? Primero, hacerte de todas las fuentes que existen, buscar información en internet, etcétera, pero es importantísimo también conocerlos de primera mano, ¿no es cierto? Salir, preguntar, hacer uso de las redes sociales también para investigar un poco y para conversar y comunicarte con ellos. Para ir sondeando por ahí, claro. Exactamente. Y no dejemos de lado, luego que ya conocemos al consumidor, es importantísimo también planificar, Linda. Este es un tema que no nos debemos olvidar. Trasar los objetivos y también diseñar todo este camino con las estrategias para llegar a cumplir nuestros objetivos, ¿no? Ahora, de repente, en el afán de querer hacer las cosas, de recibimos información por aquí, información por allá, de repente hay errores que cometemos por ahí, ¿qué errores no debemos cometer al momento de querer emprender algo? Sí, tal cual. Siempre hay muchísimos errores y de hecho por eso es que tantas empresas abren y luego son muy pocas las que llegan a consolidarse. Las que sobrevive. Claro. Exactamente. Sí, son números muy, muy, muy altos, ¿no? De cada 100 empresas que abren, solamente aproximadamente 4 llegan a sobrevivir después de 3 o 4 años en el mercado. Entonces, es importante no cometer errores. Algunos de esos errores son, por ejemplo, la falta de compromiso, ¿no? Si no estás muy comprometido con tu emprendimiento, probablemente no logres el éxito que quieres. Otro error, de repente, es también no tener muy bien diseñado cuál va a ser el modelo de negocio. Como te digo, no solamente enfocarnos en la gran idea, sino por dónde van a venir los ingresos, por dónde van a estar los ingresos. Todo eso deberíamos tenerlo mafiado. Otro error también es enfocarnos, nuevamente, en la gran idea y no enfocarnos en el consumidor, en el mercado, en qué es lo que quieren los clientes, ¿no? En generar validez, hacer sus necesidades. Sin dejar de lado claramente el producto, pero enfocarnos en el cliente. Errores también muy comunes son el tema del manejo del dinero, ¿no? Ah, porque es un tema bastante sensible ahí. Sí, exactamente. El emprendedor cree que todo el dinero es de la plata. Hay que concentrarnos en el emprendimiento, en la empresa, en seguir inventando, ¿cierto? Y nada, esos son básicamente los errores que deberíamos evitar. Perfecto, Gilda. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte, ¿ah? Porque queremos contigo una segunda parte, porque de verdad hay muchas preguntas, muchas dudas, para poder emprender algo. Así que te quedas aquí en Mujeres con Ritmo un ratito más, ¿ah? Sí, y un saludo también para nuestros amigos en el Facebook de Ritmo Romántica, tu radio de baladas, que también, por supuesto, va a seguir esta entrevista. Volvemos en un ratito. Listo, bloque dos. Bloque dos. Ya. ¿Empiezo? Sí. Linda, refrescando la memoria de quién está con nosotros, y ahí lanzo la primera pregunta. Ya. Ya. Volvemos aquí a Mujeres con Ritmo. Estamos conectadas con Gilda Ortiz. Ella es docente de negocios e innovación en Toulouse-Lautrec. Bienvenida nuevamente a la gente que también se está enganchando. Bueno, el tema es muy importante, ¿no? ¿Cómo emprender un negocio en estos tiempos de mucha crisis, de muchas dudas? Así que, Gilda, tú misma eres. Acá estamos que tomamos pero nota de todo lo que nos aconsejas. ¿Pías, la primera pregunta? No, no, yo había quedado que tú la presentabas y la hiciste. Pero ya. Ah, no, no, no. Pensé que presentación, primera pregunta, porque siento como muy largo. No sé. Sí, de nuevo. No, Paula, sí pueden seguir. Sí, sigan, sigan nomás. Pero podrían hacer la presentación del segundo bloque y luego continuar, porfa. No, eso me refería. ¿Repetir el segundo bloque? Sí, porfa. Ya. Repito, repito. Pero primera pregunta tú. Ya, ok. Ya. Ya. Ya, listo. Seguimos aquí en Mujeres con Ritmo, con una mujer con ritmo. De verdad que nos está pasando los tips. Ella es Gilda Ortiz, docente de negocios e innovación en Toulouse-Lautrec. Es un placer porque realmente mucha gente, sobre todo en estos tiempos, quieren emprender un negocio, pero no tienes idea. Entonces tú nos estás ayudando desde cero, dando los consejos muy valiosos. Y bueno, queremos que nos sigas contando acerca de cómo emprender negocios en estos tiempos de pandemia. Sí, en estos tiempos de crisis, imagínate. Y donde se te vienen a la mente muchísimas cosas. Porque tú ves internet esto, y que la gastronomía, que la repostería, y que la ropa, y tantas cosas. Pero ¿cuáles son, en todo caso, los tipos de negocios que tú crees que sí puedan funcionar y que sea, no sé, que la gente busque más y que tenga muchísima demanda? Si bien, como les decía hace un rato, esta es una gran crisis. Nadie sabía los efectos que esto podía tener. De hecho, hay muchos emprendimientos que han tenido que cerrar. Hay muchos sectores que han sido altamente impactados por la pandemia y por la cuarentena también. Sin embargo, siempre hay oportunidades en los diferentes negocios. Negocios que siempre van a estar presentes, digamos, o que en estos momentos se convierten en más fortalecidos. El tema de las comidas, como tú bien dices, que los postres, la repostería, la comida en general. Hay que adaptarnos al tema del delivery. Hay que manejar para esto bien nuestras redes sociales, para poder comunicarnos con el cliente, para poder implementar nuevos canales de venta. Todo lo que tiene, está en relación con la higiene, digamos, con la limpieza también. Claro. Hay personas que evidentemente van a verse impactados positivamente, así como el sector de salud, digamos, ¿no? Sin dejar de lado también que es importante saber que todos los sectores eventualmente vamos a tener que comenzar a reincentrarnos y reactivarnos, ¿no? Entonces simplemente es importante tener en cuenta cuáles son esas herramientas que nos van a permitir poder sobrellevar esta crisis de mejor manera, independientemente del sector en el que te encuentres, ¿no? Ok. Gilda, y algo muy importante que no podemos dejar de lado, pero por nada, es el tema del financiamiento, ¿no? ¿Cuáles son las mejores alternativas que tú recomendarías? Mira, ahora el Estado, digamos, está dando ciertos apoyos económicos para la reactivación, ¿no? En esas, por fases, hay diversos tipos de apoyos económicos que se están dando a través de la banca para las diferentes empresas, ¿no? Si bien todavía hay una brecha ahí para trabajar, creo que el Estado seguramente próximamente va a comenzar a darnos mucho más apoyo y hacer, generar más iniciativas, digamos, para poder, para que llegue, alcance a todos, ¿no? Sobre todo a los pequeños y grandes, perdón, pequeños y microempresarios que son los que más se han visto impactados. Claro, y yo creo que también, o sea, buscar la orientación, que siempre es necesario, o sea, todo lo que sea, bienvenido sea, o sea, que te orienten, de repente tú no tienes ideas, jamás has pensado que podías emprender un negocio porque dependías o trabajabas en una empresa, y entonces ya alguien llega y te puede orientar, te puede facilitar, o sea, imagínate bienvenido, ¿no? Sí, claro, exactamente. Hay muchísimos programas, o sea, hay muchos, muchos programas en diferentes instituciones que están orientados. Mira, una de las grandes características, características de los emprendedores exitosos, es justamente lo que acabas de mencionar, ¿no? La capacidad de aprendizaje. Están dispuestos a siempre aprender, a escuchar, a conocer cosas nuevas, porque el negarse a ello es cerrar la puerta a oportunidades que te pueden llegar, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Gilda. Definitivamente nos has abierto la mente con estos tips muy, muy importantes, así que ya de acá me voy a emprender mi negocio, de una vez. Yo ya tenía algo en mente, yo tenía ya algo en mente así, de verdad, estaba recibiendo algunos cursos, capacitaciones por internet, que ahora hay de verdad de todo, o sea, y con lo que me has, la información que me has dado, o sea, me has aclarado el panorama que los puestos sí me has atrapizado muy bien, así que, y yo sé que muchísima gente también está pasando por las mismas. Gracias, Gilda, de verdad, por colaborar. Gracias a ustedes, gracias por la invitación. A ver, estaremos en contacto en algún momento contigo. Muchísimas gracias. Y claro, cuando quieran. Gracias. Chao, Gilda, gracias. Chao. Chao.